Tres ranchos más grandes de Estados Unidos Los ranchos más grandes de Estados Unidos son verdaderas maravillas con vastas extensiones de tierra dedicadas a la producción de alimentos y a la cría de ganado. Estos ranchos representan una parte importante de la historia y la economía del país y son un testimonio de la diversidad de la industria agropecuaria estadounidense. En este video podrás conocer los tres ranchos más grandes de Estados Unidos y lo que los hace tan especiales. Número 1. King Ranch Ubicado en Texas, el King Ranch es uno de los ranchos más grandes del mundo con una extensión de más de 1.300.000 acres. Fundado en 1853 por Richard King y el King Ranch es un símbolo de la historia del oeste americano y ha sido un pionero en la industria ganadera y agrícola del país. Este rancho se especializa en la cría de ganado, vacuno y caballos de pura raza así como en la producción de cultivos con el algodón, el maíz y la caña de azúcar. Número 2. Wawenorange El Wawenorange, ubicado en Texas, es otro de los ranchos más grandes de Estados Unidos con una extensión de aproximadamente 510 acres. Fundado en 1849, el rancho es conocido por su impresionante tamaño y su diversidad de operaciones agrícolas y ganaderas. Este rancho se especializa en la cría de ganado, vacuno y equibno así como en la producción de cultivos como el trigo, el maíz y la alfalta. Este rancho también cuenta con una rica historia y ha sido escenario de numerosas películas y programas de televisión que destacan la vida en el oeste americano. Este no solo representa una parte importante de la historia y la economía de Estados Unidos sino que también es un testimonio de la pasión y el compromiso de las personas que trabajan en él. Número 3. Deseret Ranch Ubicado en Florida, el Deseret Ranch es uno de los ranchos más grandes de Estados Unidos con una extensión de más de 290 acres. Este es propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Deseret Ranch es conocido por su enfoque en la agricultura sostenible y su compromiso con la conservación del medio ambiente. El rancho se especializa en la cría de ganado vacuno y la producción de cultivos como cítricos, maíz y soja. Ya sea que estés interesado en la ganadería, la agricultura o simplemente en disfrutar de la belleza de la vida rural, este rancho te ofrece una experiencia única e inolvidable. No cabe duda de que los ranchos más grandes de Estados Unidos, el King Ranch, el Guamano Ranch y el Deseret Ranch son ejemplos impresionantes de la grandeza y la diversidad de la industria agropecuaria del país. Así que la próxima vez que estés buscando explorar la grandeza de la industria agropecuaria estadounidense, considera visitar alguno de estos impresionantes ranchos. Te aseguro que será una experiencia inolvidable. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Gracias por acompañarnos. Acompañarnos.